Bueno amigos, saludos, bienvenidos a este Unbox, tengo conmigo el S24 Ultra Ok, listos amigos, aquí está, wow, ahí está el S24 Ultra en el nuevo color Vamos a sacarlo aquí de la caja a ver que viene incluido Bueno, efectivamente se viene el cable incluido y una herramienta para la SIM card Pasamos aquí a remover este plástico en la parte de atrás El teléfono trae un plástico en la parte de enfrente, aquí va Excelente, y le damos ahora el bautizo, el toque de corrigen, ahí va, listo Y aquí está en todo su esplendor Ahora los bordes un poco más planos, la pantalla del teléfono más plana Y definitivamente este color se ve increíble Vamos a pasar a encenderlo Como ustedes se dan cuenta, definitivamente el color como que cambia Dependiendo de lo que es la luz, los anillos de las cámaras se ven increíbles Pero nuevamente lo que más me llama la atención es ahora este color Y un poco más plano lo que son los lados Pero sobre todo pues el tema de que ahora la pantalla es totalmente plana Bueno, como ves ya tenemos aquí el teléfono encendido La pantalla está súper brillante, el sol le está pegando de allá muy fuerte Son aquí aproximadamente las 8 de la mañana Y este nuevo brillo que tiene Creo que son como 2600 nits de brillo, algo por el estilo Realmente está brutal Claro que tienes que tenerlo en modo automático Para que ese brillo agarre a esa capacidad Fuera de eso realmente las impresiones son muy buenas a nivel de físico Pero te lo quiero mostrar al lado del S23 Ultra Para que más o menos veamos cuáles son las diferencias Bueno, aquí lo tienes al lado del S23 Ultra A lo que es la altura, prácticamente al mismo tamaño Los bezeles o marcos alrededor Parecieran verse iguales Sin embargo la gran diferencia pues Ya ven que este año la pantalla es menos curvada En el S23 Ultra tiene una leve curvatura Mientras que este año en el S24 Ultra es totalmente plana Y en la parte de atrás ambos colores están increíbles Pero me gusta más el color nuevo Los anillos de las cámaras se ven bastante, bastante similares Pero diera la impresión, por lo menos aquí así Pareciera verse como que los anillos efectivamente de el S24 Ultra Sobresalen un poco más hacia arriba Así que hay varios cambios, varios cambios físicos Y la otra cosa es que pues los bordes a los lados se sienten más planos No del todo totalmente flat Pero un poco más planos en el S24 Ultra Mientras que todavía se siente un poco de curvatura en el S23 Ultra Brillo en la pantalla, wow Este año el S24 Ultra agarra mucho más brillo Los tenemos en modo automático en ambos Y está el sol pegando fuertísimo Y aquí te lo muestro al lado del iPhone 15 Pro Max Ambos en este mismo color titanio La verdad que se ven increíbles Y en términos del brillo de pantalla Ambos tienen un brillo brutal Pero el brillo del Samsung llega más alto Tengo el mismo wallpaper en ambos Así que será interesante ver si se nota o no la diferencia Pero en términos de altura El Samsung definitivamente es un teléfono más grande, más alto Y en términos pues del acabado Se siente bastante igual, la verdad Muy, muy, muy parecido Muy igual en ambos equipos Por este material de titanio Y por este color también gris Así que amigos, yo creo que me despido Con eso era nuestro unbox A primera vista aquí a este increíble teléfono El S24 Ultra Definitivamente vienen muchos videos En el canal, no te los pierdas Suscríbete si no estás suscrito Dale los like a este video Compártelo Sígueme por Instagram Para que seas mi amigo Me hagas consultas Y nos mataré con más videos Chao, chao